Bueno chicos, nosotros estamos aquí haciendo entrevistas con los muchachos, preguntándoles sus opciones y aquí tenemos a dos maravillosas invitadas que son estudiantes, así que las vamos a presentar. ¿Cuál es tu nombre? Nadia Escarusby, soy del Colegio Latinoamericano, cursando el quinto año. Frida Ramírez, igualmente del Colegio Latinoamericano, cursando el quinto año. A ver chicas, a mí me interesaría preguntarles qué les ha parecido la feria, qué les ha ayudado a decidir su carrera universitaria. Pues me parece muy creativa y me gusta que esté impulsando el aspecto cultural. Me ha parecido muy interesante porque se preocupa bastante por el medio ambiente, porque por ejemplo nosotros venimos por el concurso ecológico, entonces me ha parecido muy...